Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Y no te voy a negar Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como él No le vamos a bajar, más nunca, mamá Pa-pa-pa-pa-baila, pa-cata, pa-cata Como ella lo mueve, se para, se para Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero y cuéntale, parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Y no te voy a negar Y no te voy a negar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!